La Riley que conocíamos ya no está... Y si Alegría no lo entiende, pues entonces está trastornada. Trastornada. ¡Pues claro que estoy trastornada! ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? Si lo único que saben hacer es reclamar, reclamar y reclamar por todas las frutas y frambuesas de... ¿Creen que yo tengo todas las respuestas? Pues obvio que no.